Gracias a todos los chicos de sonido, iluminación, todos los que trabajáis para que esto sea posible y para que disfrutemos de la música en directo siempre. ¡Viva la música en directo, que nunca nos falte! Y para despedirnos, vamos a hacer un tema que probablemente algunos conocéis porque fue el primer single de mi segundo disco. Esto se llama Miedo a Comer. Miedo a Comer, Miedo a Comer. 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 Miedo a Comer.